Explosivo, emocionante, esto es Gran Am. Experimente la emoción de una de las categorías más importantes del mundo. Gran Am y Sprint le dan un giro al automovilismo, mostrando lucha en todos los sectores y finales apretados en un segundo. Viva la experiencia de estar cerca de los pilotos, autos y mecánicos. Sea testigo de los recambios de pilotos y neumáticos. Todo el poder y la emoción de Gran Am pasa por Sprint. ¡Gracias!